Hola a todos, mi nombre es Marcarillo desde la sede Shenzhen y ahorita les quiero hacer un vídeo bien rápido porque hace mucho tiempo que no hago vídeos y discúlpenme mucho acerca de unos productos que me encantan y me fascinan. Como aquí en Shenzhen hay muchos turcos, tengo muchos amigos turcos y a todos siempre les encargo que me traigan algunas de sus delicias crud y veganas. Esta vez me han traído esto que quiero compartir con ustedes. Viene además de una caja súper elegante y esto se llama Mulberries Blancas de Turquía, es una fruta que está como seca, ahora voy a hacer un close up, es algo así y es como crujiente, se puede hacer para un cereal crudo y vegano, me encanta, es dulce y me gusta muchísimo. Lo he probado la primera vez aquí porque unos amigos turcos me han traído, porque en México creo que después está bien caro, pueden ir a checar que se llama Mulberries, ¿cómo se llamarán en español? Moras, blancas de Turquía y también me ha traído estas olivas o aceitunas ¿cómo se dice en español? No sé si se dice olivas, black olives, olivas negras. Y al principio yo pensaba que están muy saladas y no me las podía comer así directo. Y después ya me gustó el sabor salado porque hace mucho que yo dejé el queso hace un año y el comer estas olivas o estas aceitunas negras, perdón, saladas, me hace recordar como el sabor del queso salado y me gusta como, como snack. De hecho ellos comen las olivas, las olivas negras con cosas dulces como los dátiles o los higos y así como el sabor que raro, combinación dulce y salado pero sabe muy rico, se los recomiendo. También me trajo dátiles, unos dátiles enormes que ya me los acabé porque eran muy poquitos y un mix de higos con pistaches y nueces que estaba riquísimo, era como algo hecho a mano, dulces artesanales que ya me los acabé. Pero quería compartir con ustedes las mulberries de Turquía blancas que son una, creo que está considerada la segunda comida con más antioxidantes o algo así en el mundo, la segunda o la tercera y pueden buscarlo en internet, white, white de blanco, Turkish mulberries, son muy famosas y bueno como se dan en Turquía tengo la suerte de tener aquí amigos que me pueden traer porque yo chequé en México y costaba carísimo y también en Estados Unidos. Y las olivas a mí me gusta ponerse las alas ensaladas o comérmelas así, simples, sin nada. Los dátiles usualmente los pongo en los licuados o a veces así solos pero se me hace muy dulce, no me gusta comer algo muy dulce. Y las estas mulberries, bueno así solas pero también es muy dulce o si no podrían hacer una leche de plátano, una leche de almendra, poner sus mulberries, ponerle más fresas, no sé manzana, plátano, hacer como un cereal crudo y vegano con las mulberries. Y son dos, son una comida que les recomiendo mucho, que cuando la van a descubrir les va a gustar mucho. Y gracias por mirar el video, era un video chiquito. La verdad es que, bueno, yo tuve la fortuna de ir a Turquía el año pasado en septiembre y me encantó el país porque bueno ahí está el gran bazar y el bazar es una cosa para los que son veganos o crudiveganos o hasta vegetarianos, te quedas así de wow, o sea hay miles y miles de especias y frutas secas naturales, los tomates secos, también me han traído mis amigos de Turquía, me han traído menta, me han traído una cosa que se llama sumac, que es un pueblo para las ensaladas. Hay muchísimas cosas que yo no conocía en México, que no sabía y allá las cosas están muy frescas. Entonces, quedé fascinada, espero volver a ir un día. Y me he enamorado de las mulberries, de las aceitunas o black olives que le dicen en inglés. De los higos no tanto, los higos son muy dulces, también son de allá pero muy dulces, entonces no, no, no puedo aguantar a comer un higo completo. Pero por favor busquen la mulberry, cuántos antioxidantes tienen para conservarse joven, joven y bella, bella. Y si la pueden encontrar allá o si está muy cara, pues compren un poquito, nada más para que prueben un poquito el sabor de Turquía y sus delicias veganas. Gracias por mirar el video, por suscribirse a mi canal. Mi nombre es Mar Caribe desde la ciudad de China, estoy en mi casa, la casa de YouTube. Y con la bandera de México, soy de México, de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima, muchas gracias y disculpen si no habéis subido videos. Trataré de estar más al pendiente de todos mis seguidores. Ahora, les promuevo mi página personal, mi blog, se llama FromChinaWithLove.tv. Mi página de Facebook se llama FromChinaWithLove, para negocios, ahí promuevo siempre productos. Y mi página para salud y estilo de vida se llama Mar Caribe Lifestyle. Pueden seguirme en las tres, también pueden seguirme en Instagram, que soy Mar Caribe. Y listo. Si quieren alguna cotización o contactarme, me pueden contactar por el Facebook, por las páginas, o también en mi página hay un apartado de contacto. Hasta luego. Los estimo mucho y todo. Disculpen, ahorita es como 11 de la noche, estoy grabando un video y me veo tan despeinada. Pero no importa. Bye, bye. Chao. 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 ¡Gracias por ver!